No sé cómo decirte hoy, me he dado cuenta Del tiempo que perdí contigo dando vueltas A un sueño donde me jurabas ser princesa Y ha resultado ser tan solo una promesa No sé cómo decirte que hoy, me he dado cuenta Que has apurado a fondo mi paciencia Hoy sé que nunca has entregado, nada cambió Que he sido yo solo un juguete entre tus manos Ya me cansé de vivir, improvisando pa' ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí He malgastado mis fuerzas, mira Viviendo de prisa, ya no voy más No me esperes, yo me quedo aquí No sé cómo decirte que hoy, me he dado cuenta Que ya no me enloqueces, cara de muñeca Estoy cansado de vivir de esta manera Viviendo tan deprisa la vida no se aprecia Ya me cansé de vivir, improvisando pa' ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí He malgastado mis fuerzas, mira Viviendo de prisa, ya no voy más No me esperes, yo me quedo aquí Y ya me cansé de vivir, improvisando pa' ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí